Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video de Ark Survive Available en el total conversión Madre mía que decir eso, la total conversión o conversión total de Primitive Plus en el mapa de The Center Estamos preparados para una expedición para recolectar lo que es el limestone con el cual podemos craftear los materiales del tipo de madera nuevo, que ahora cuando lo obtengamos veréis como se hace y como luce, bueno como luce no porque hasta que no vayamos a colocarlo en subsidio en los Red Bulls, pues no lo veremos, pero está muy muy chulo Vale, tengo un nuevo nivel de repente, o es para el... vale, es para el compañero Le voy a poner Stamina, porque tengo una mierda de Stamina Ahora que tengo al... vale, ahora que tengo al Argentavis, a Imperator pues puedo ir a recolectar metal, las menas de metal son las que dan limestone con el pico nuevo, con el Obsidian Pickaxe podemos recolectar estas limestone que además pesan muy poco, lo cual es positivo, ya que estamos pillaremos también metal, así que... estupendo, vale, me está siguiendo, ¿verdad? ¿Me está siguiendo? Vale, sí Es que va un poco lento Argentavis es más lento que el... que el Teranodon Vale, por aquí es por donde... Joder También pillaremos un poco de cristal, ¿por qué no? Mira, otro Argentavis Hostia, un... un puto Rex Eso no me gusta No, no... no, 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 no Me voy de aquí Creo que nos vamos a ir a... a la roca esta Creo que sí Y de paso, pero también pillaremos un poco de... de carbón El carbón es el recurso secundario de... de las rocas de obsidiana De la obsidiana sacamos obsidiana con el pico normal Y con el pico de obsidiana sacamos carbón Que junto con el hierro podemos hacer acero Y con el acero, algunos crafteos de los nuevos Interesantes A ver, ¿me sigues, compañero? Hay que evitar dentro de lo posible... los ataques No estamos entrenados O sea, no están nuestras... aves entrenadas para el combate Así que... vamos a ver Vale Vale Vamos a ver ¡Oipale! Una pequeña pausa también en esta isla No Yo creo que de un tirón... Sí De un tirón De un tirón se puede ¿Me sigue? Te estás asando Vale, creo que debería también subirme bastante... ¡Ustia! Los... los murciélagos Mejor no me acerco mucho a los murciélagos Podría ser peligroso Me aso, me aso... Hay cristal también Así que también coger cristal Me haré una botella de cristal Que no pierde agua, al menos Vale, a ti... Por favor, quédate aquí ¿Te quedas aquí? Te estoy diciendo que te quedes... Ahora Vale ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Todos colocados ¿Dónde tienen que estar? Ven, aquí Ah, super Ya de paso te subiré más peso Y ahora sí Vale Voy a sacar esto Y esto pillaremos limestone ¿Veis cuánto limestone? Voy a pillar medio millón Luego quitaré... He escuchado algo extraño Luego me desharé de... De la piedra Tirar Esto Vale Y ahora Carbón Que es un poco más obsidiana también Vale, me estoy muriendo de calor Pasaré al cristal También Una miniseta Un poco más cristal Un poco más de esto Y más limestone Oh, y metal también Un poco de todo en realidad Vale Voy a tener que beber un poco Comer y beber Toma trago Vale, ahora a ti te toca cargar con... Toda la mierda Toma el cristal Toma el iron Limestone Yo creo que lo puedo cargar yo Toma la obsidiana Y creo que eso es todo Sí No, ahora yo tengo que quitarme encima lo que es el... La piedra Vale Le vamos ahora a seguir Vamos a montar Mmm, vamos muy cargados, eh Pero bueno, vamos a intentarlo Quizás debería... Es hacerme de otra cosa Un poco de carne No, no la necesito Eh, eh ¿Me dejas? Gracias ¿Qué coño? Ah, es un ictiosaurio Esto de aquí abajo Vale, vale Esto no debería superar ningún problema Vamos a parar un segundo aquí Esperar aquí al compañero Y ahora... A darle otra vez A ver, un segundo Vamos allá A ver, me paro un segundo aquí también Asegurarme que me sigue Vale, esta mina recuperada La comida esta Yo no sé si me da también... Leche, iba a decir Leche Eh... Me recupera la sed O sea, me recupera... Tío, cuántos putos tiburones Menos mal que no... No me tengo que meter mucho en el agua Pase, ¿dónde estás? Aquí tiene que estar, ¿no? No No, parece Más por allí Vale, veo el brontosaurio Vale, sí Ese brontosaurio Es que me molesta mucho Y no sé si... Un peligroso Qué niveles además Nivel 50 millones, ¿verdad? Seguro Vale Vamos a aterrizar Y vamos a decirle Que este se pare también Eh, que te quería montar Déjame, déjame Vamos a ver aquí Vale Perdonadme Vamos a coger... Coger un poco de... De todo Ya que estamos Vamos a poner a... Hacerse esto Eh, carbón He cogido carbón Aquí Qué poca madera, ¿no? Bueno, ahí hay un montón de... De zachi madera A ver que lo pienso Sí, sobre todo de zachi Voy a coger 100 de zachi Voy a poner allí también ¿Por qué no? Toma 100 de zachi Ahora veis cómo se hace el steel Que es el mismo gráfico que el... Que el metal, pero más oscuro Vale Ahora La obsidiana también la voy a meter aquí Y ahora quiero hacerme... Esto Fibra, piel y madera Madera Y lo que viene siendo... Lo que viene siendo... Si busco por cristal No, si busco por... Bote Si busco por... Yo qué sé, tío ¿Por qué nombre está? A ver Como me lo pase de largo Seguro que ya me lo he pasado de largo Aquí, jarra de agua Jarra de agua Tenías que ser jarra de agua Vale Oh, cemento Oh, cemento Cemento, cemento, cemento Ni siquiera lo tengo investigado Cemento Cemento in paste Básicamente Y el cemento se hacía con quitina Y piedra Esto está a reventar Así que voy a quitar un poco de esto Vamos a poner esto Y esto Y vamos a hacer nueve Cemento ¿Cuánto me piden? Siete No hay problema Uuuuuh Vaya Vale Otro más narcótico Por cierto Voy a dejar aquí los que tengo Porque pesan Vamos a ir investigando La foundation Lumber foundation Concrete foundation ¿Qué es concrete foundation? Ahora lo vamos a averiguar ¿Qué coño es concrete foundation? Ah, de cemento Esto mola Y el fresh cement Es que es como una cadena esto Una cosa craftea otra La otra craftea otra Vale Con cement mixer Y el cement mixer Está aquí Y esto la constructo y on table Y la constructo y on table Ya la tenemos hecha Que es esta de aquí Y esto cuesta Iron y stilingo Iron tenemos Por ahí Que son diez Me parece Vale Eh... Sí ¡No! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién os ha? Siete No, mierda ¿Dónde? ¿Quién me está atacando? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú, cerdo? ¿Eres tú, cerdo? ¿Eh? Pues cierto, un detalle ¿Sabías que el dilufosaurio De verdad No escupía veneno Ni tenía Estas cosas así? No Eso se lo inventaron Pues el Jurassic Park Que está bien Que es muy interesante ¿No? Esta mecánica Pero el de verdad No hacía eso Y el de The Isle Que lo van a meter En The Isle Pues era normal No va a ser Jurassic Park ¿Sabéis? ¿Qué va a hacer? Ah, sí Va a mirar lo del Me necesito veinte De estilo Pero no tengo suficiente Tengo once Necesito más Necesito más metal Así que habrá que ir con metal Esta vez voy a ir solo con el Argentavis Vamos a dejar el Ese compañero aquí arriba A ver si así al menos está a salvo Un poco Y el Argentavis me lo voy a llevar a picar metal A la isla De la muerte esa A ver como voy de peso Si no he tenido un montón de esto Quizás debería investigar lo que son los walls ¿No? Ya de Lumber wall Esto lo tengo investigado ya Sí Pared de paja ¿Pero que no se paja? Ah, bueno Es que los requerimientos Vale, vale Me callo Eh... Lumber wall Lumber Ahora ya no pide Ya no pide limestone Han cambiado el gra... Lo han cambiado Entonces Entonces ¿Qué pide limestone? Voy a prender todo lo que sea de Lumber ¿Vale? Esto Esto la última vez no funcionaba No, no iba bien Quizás ceiling también Esto a ver si va Eso tampoco sé si irá al final Ya lo miraré Lumber door seguro Y bueno Esto más adelante Yo creo ¿Algún crafteo de Lumber? Pues ya no Ya no Lo han cambiado Ahora cuesta Piedra Vale Vamos a por el steel Por lo del El suelo de cimento Vale Iba a ir con el Vale Es que Tengo memoria de pes De pescado Y olvido las cosas Vamos a darle Peso Aquí al compañero Algo más que me quiere quitar de encima Hostia, el cristal El cristal Al final me he hecho Vale, que está lejos Creo que ya lo tenía Pero lo tiré O sea, lo perdí Espera, que tengo dos O no tengo dos Tengo uno Vale, vale, vale O no No, tengo dos Me cago en la puta Me he hecho Vale Eso es un lapsus Tengo dos Estos Vale, voy a guardarlo Y ¿Qué era lo otro? El drinky drinky ¿Lo tengo hecho? El drinky drinky ¿O no? Ay, coño Que me faltaba cemento ¿Lo veis? Hago una cosa Pienso en otra Luego me olvido de la anterior Eso, eso Bueno Vale Tengo Eficiente Vamos a dejar el cristal aquí Y esto Lo voy a dejar aquí también Porque pesa un montón Ya no cabe Vale, perfecto Fantástico El de cuero Lo voy a quitar ¿Dónde está? Hola Ah, coño De verdad Y aquí Iba a dejar Esto Y esto también Y esto También Venga Ya me haré un Un de esto Para meter cosas Más grande ¿Vale? Porque hay uno más grande Y tampoco ocupa demasiado Así que genial Vale Pues compañero Vamos a aventurar Eh, eh, eh Espera Tenemos que llenar esto De agua Y aquí Ahí hace mucho calor A ver Sigue habiendo Como problemas Para aterrizar Ahora Pero dale Os juro que le estoy dando Al enter Como un desesperado Para ahora No sé si es que es delay O que está el juego mal O es culpa mía Todo es culpa mía A ver Vale Vale, vale, vale ¿Cómo va con la estamina este? Uala Este tiene mucha estamina ¿No? Lo que le falta al compañero Es velocidad Pero estamina Estamina tiene Estamina tiene Estamina Ya sé que decía aquí Que me quería hacer una casa En los árboles Pero para hacerse una casa En los árboles Y hacerse la plataforma Que es lo que necesitas Esa plataforma cuesta No me acuerdo cuánto costaba Ahora lo miraremos Si es que Tampoco sé cuando se desbloquea Pero lo miraremos Y Y a ver De hecho ahora lo miraré Platform Creo que era Eso se hace en la herrería Bueno, ahora Cuando estemos en la herrería En casa Echaremos un vistazo Ok Aterriza compañero Aterriza Gracias Muchas gracias Vale Recupera esta mina Vale, perfecto Vamos a darle One more time Menos mal que tengo El ventilador puesto Si no estaría ahora mismo Ahogándome de calor ¿Y qué pasa cuando te ahoga Ese calor? Que se nota en tu actitud ¿No? Hay que matar a este Hay que matarlo Pero, pero, pero Pero, pero duro, duro No va bien la cosa Dale, dale, dale Dale, dale, dale No sé qué niveles Pero Espero Sobrevivir Vamos a pararnos aquí Cuidarle con Con el Aunque no sean flechas Normales Solo funciona Esto Esto se va a ir Va a ser Problemático Voy a volver No me la quiero jugar Sé que No tengo un arma Necesito poner las flechas Buenas Más que flechas Necesito craftear un arma Con la que enfrentarme Pero es que Quiero que no tengo materiales Para craftear El fork Ese Me está siguiendo A ver ¿Puedo craftearme Alguna cosa Para combatir? ¿Cuánto costaba El fork? Solo madera Es que es la hostia Esto Y solo cuesta madera Os juro que es la hostia ¿Aterrizas? Vale He pillado demasiado He pillado demasiado Voy a hacerme Un par O tres Y de aquí me subiré Esto Vale Cuando me haya que ha saltado todo Cogeré Lo restante de madera Y lo tiraré Voy a tirarlo Y vamos a montar de nuevo ¿Este tiene ya nivel? No Ahora cogeremos Nos pondremos esto aquí Y le pincharemos Creo que lo puse en pasivo Me suele un poco de vida Porque Tiene muy poca vida Y al final lo que importa Es que sobrevivan Al fin y al cabo Siempre se puede mejorar El dinosaurio O criatura en cuestión Lo que no se puede es Revivirlo una vez ha muerto A menos que Yo que se Reunas las bolas de dragón Y harán algún mod Con las bolas de dragón Tú Muere Si Muere 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 Tú me das algo especial Solo me da mierda No vale No vale la pena A ver Espérame Espérame Ok No, no Espera Que no No es por aquí Es por aquí No es por aquí Es por aquí No, no es por aquí Es por allá Ok El de esto de obsidiana Creo que es así No, eso era limestone Era Las rocas de obsidiana Estas Lava Un montón de carbón Y lo que necesitamos Y lo que necesitamos También era metal Iron Me voy a coger Ahora Tirar No sé si Me he pasado Un poco Si como esto Me recupera No Creo que no Bueno Vamos a montar Ahora sí Ah, pues va bien Va bien Va bien Puedo cargar con todo Estupendo Maravilloso Podemos hacer mucho estilo Mira, una mantarraya Aún tengo el De esto de Domestiguar una mantarraya Porque aún no lo he hecho Y hace bastante Bueno, bastante Que las pusieron Ya, ya, ya veré Ya veré No es prioridad Para mí ahora mismo Pero Lo miraré Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Qué es aquello? La cascada, ¿no? Ah, sí Que me acuerdo Tenemos que mirar Cuánto cuesta craftear La plataforma Que no solo la plataforma Luego vamos a hacerle escaleras Lo bueno es que tenemos pájaros Así que podemos subir arriba Eh Hombre, si podemos craftearlas Supongo que podemos intentarlo Es decir, materiales En teoría Se farmean rápido Yo puedo farmearlos Off camera En principio Y Y tenerlo listo Pues la puta de Tener bichos acuáticos Es que hay tantos tiburones Que vienen Y te los revientan A menos que los Tenga bien protegidos Y todo el rollo Como la La base buena No la quiero tener aquí La quiero tener allí Porque la novedad Y lo que me gusta a mí Es el bioma este El de los Redwoods Que además Quiero pillarme Aves del terror Un ejército Bueno, no ejército Un montón de De aves del terror Que están muy chulas Son como raptores En realidad Muy parecida A la mecánica Solo que planean También quiero que me dan Ya al Baryonyx También Que es como ese El primo pequeño Del espino Y que sea Eso semiacuático Igual que el espino Y todo el rollo Y a meter Al Alosaurio Que era uno De mis Favoritos Vamos allá Vamos a meter aquí Esto y esto Encender fuego Se hará mucho El El steel Ok, vale Que quería mirar Estructuras Madera Esto Vale, la fibra No hay problema Madera 1600 Pero bueno Nada Desforesto El bosque este Y ya está Lo tengo fácil El metal El cemento Lo puedo Se puede hacer Poder se puede Pues miraré de hacerlo Miraré de hacerlo Y a partir de ahí Pues miraremos Lo que pasa es que luego Las foundations Irán encima Imagino que sí Claro Sí, sí Las foundations Irán encima Y ahí pues Haces una especie Una base Imagino Ya veremos Cómo lo hacemos Vale A ver ¿Quién quiere subir de nivel? Tú quieres subir de nivel Tú subo La salud Eh ¿Quién más quiere subir de nivel? Ricky Tú quieres subir de nivel La salud Eh, eh Espera Más salud Más daño El trike Quiere subir de nivel También le voy a poner salud Por si acaso Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuatro ya Vale, faltan menos Faltan menos Faltan menos ¿Cuántos eran? Veinte Tenía once Ahora son quince Tenemos que hacernos también Un resto para Para la fibra Creo que va a ir bien No tengo uno, ¿verdad? En principio Dieciocho Dieciocho Tenía por aquí Tenía dieciséis Dieciséis Por algún casual He metido aquí Metal Eh, no Lo que sí que voy a meter aquí Es todo esto Si cabe Vale, no cabe También nos tendremos Que craftear otro Despacio También es porque Está muy mal Repartido, eh Ya no os creáis Ahí, ¿puedo encender esto? Que hace ya Oscuridad Y Hace oscuridad Necesito metal Digo, necesito Algo para encender El fuego Ah, mira Han hecho más Hone y lo otro Perfecto Un montón de esto Eso es bueno Así tendré para hacer El nuevo material El lumber Lumber A ver Madera Gracias Toda esta madera Va a ir Hacia Aquí Para encender el fuego Ponemos esto A cocer También Ya le paso Vale, creo que ya está ¿Puedo hacerme el sikkel? ¿Puedo hacerme la oz? ¿Oz de metal? Pues ahora Con la oz En principio Ya está atacando gente Un dilophosaurio ¿Verdad que sí? Ah, mira Ah, bueno Está atacando a los A los Pequeños estos Vale No hay problema Tú quieres recibir, eh Tú quieres recibir Tú quieres recibir, ¿verdad? Tú quieres recibir Ya está Ah Vale, vale, vale Pues Aquí está Seminmixer Perfecto Lo vamos a colocar aquí Y de aquí Y de aquí Y aquí Y esto lo puedo Colocar en cualquier rincón En realidad Mira que chulo Una mierda de estas De cemento Lo que vamos a hacer es El cemento fresco Se hace con limestone Y con cemento Vale, perfecto Perfecto Le tengo un montón De limestone Aquí voy a dejar el El honey Y el b-wax 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 Que es cera Vale Vamos a coger todo El limestone Y bueno Ya en el siguiente capítulo Ya haremos todo el cemento necesario De hecho ya lo haría seguramente Por mi cuenta Porque tengo que hacer un montón Para la plataforma Y para el El cemento fresco Para hacer La parte baja Seguramente lo haga Fuera de cámara No estoy seguro Si tengo tiempo Sí, si no Ya lo haré En el siguiente capítulo Pero vaya En principio También me va a tener Un capítulo Dentro de farmeo Así que Eso Voy a comer un poco Voy a revisar Que todo el mundo Este a salvo Parece que sí Fantástico Vale Pues ya está Vamos a dejarlo aquí Uh, porque tengo frío De repente Que curioso La ropa está Bastante fastidiada Pero Está bien Aún aguanta Vamos a dejarlo aquí Chicos Espero que os haya gustado Dale un buen like Si os ha gustado Y queréis que siga Con la serie Suscribiros Si sos nuevo Al canal Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Gracias por ver el video